Nuevo enfrentamiento entre Petro y Duque. Ahora por la inversión forzosa que el gobierno solicita a los bancos. Ante las diferentes declaraciones que ha venido haciendo el expresidente Duque sobre los riesgos que, según él, implicaría una política financiera de inversión forzosa que el actual gobierno buscaría implementar con los bancos para obtener créditos que sustenten sus programas, salió a responderle el presidente Petro con un fuerte mensaje publicado este miércoles 14 de agosto en su cuenta de él. El expresidente Duque, de nuevo viviente al país, difunde la calumnia con su red de extrema derecha haciendo ver que la inversión forzosa, que deben hacer los bancos sin créditos a la producción y no con créditos a la especulación o la economía fósil, es una forma de expropiación. Mentiroso, escribió Petro. Luego, el presidente Petro sostiene que la inversión forzosa se hace desde hace décadas en la agricultura. Por eso el Banco Agrario y Finagro entrega créditos. Por eso aún se mantiene la agricultura colombiana y nosotros la hemos hecho crecer. Queremos hacerlo también en industria, exportación no tradicional, mejoramiento de vivienda y vivienda y turismo. Al final de su mensaje asegura que en el gobierno de Duque, el expresidente también aplicó esta medida. Tan cínica y mentirosa en la extrema derecha que en su gobierno hicieron lo mismo. Proponer inversiones forzosas invirtiendo en ahorro en crédito. ¿Qué es lo que hace todo Banco? Pero ahora lo critican irradiando la falsa información que se trata de expropiación. Y como una evidencia de lo que para Petro sería una inversión forzosa decretada por Duque, comparte la imagen de un documento del 2020 en el que el expresidente crea una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública interna denominados títulos de solidaridad. Entretanto, Iván Duque ha manifestado en su cuenta de equis que las inversiones forzosas no es otra cosa que el inicio del exprópice de los ahorros de la gente en los bancos. Ni el Congreso ni las Cortes pueden permitir esta peligrosa agresión a los derechos de los ciudadanos. Proteger los ahorros es un deber moral. Poco después del mensaje, Petro Duque respondió con otro mensaje en el que estorpe de vender las inversiones forzosas con las que quieren echarle mano a los ahorros de los colombianos. Es con argumentos y no con info.